Pasamos ahora con los premios Gallo Dorado, los llamados Oscar Chinos. El prestigioso festival de cine concluyó este domingo en la ciudad costera china de Xiamen. La película Saltos, centrada en la selección nacional femenina de vólibol del país asiático a lo largo de varias décadas, fue la gran triunfadora de la noche con tres galardones. Ampliamos. La película Saltos se llevó tres trofeos y se convirtió en la gran ganadora de los premios Gallo Dorado, anunciados el sábado por la noche. La cinta, que gira en torno al equipo nacional femenino de vólibol de China, conquistó el premio a Mejor Película, Mejor Cinematografía y Mejor Guión. Huan Xiamen ganó el premio a Mejor Actor por su interpretación en Los Más Valientes, un filme sobre bomberos chinos. El premio a Mejor Actriz recayó en Zhou Dongyu por su papel de víctima de acoso escolar en Días Mejores. Mientras que el premio a Mejor Director fue para Wang Rui por su cinta Chao Tu con Sarula, sobre la vida en una pradera mongola. Un total de 32 películas de todo el mundo se proyectaron durante el festival, incluyendo la taquillera The Wandering Earth. Donaremos los ingresos en taquilla en The Wandering Earth a los cines para ayudar a que se recuperen. El director anunció recientemente que está trabajando la secuela de la cinta. Está previsto su estreno para 2023. El festival también contó con una exposición sobre el 70 aniversario de la cinta pionera Popular Mouvé. Sin olvidar la nueva versión en 4K de Yanga al Soldado, un largometraje de 1963, filmado durante la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa. Fundado en 1981, el festival es considerado la gala cinematográfica más importante del país. El evento solía ser parte del Festival Cinematográfico del Gallo Dorado y de las Cien Flores. Cada año, una ciudad china diferente acogía esta cita con el séptimo arte. Pero desde este año, los premios Gallos Dorado operan de manera independiente y se celebrarán de manera indefinida en Xiamen, CGTN en español.